Sí, oye, pues nada, un placer, un saludo a toda la gente del club de Valladolid, que bueno, es una ciudad que me quedé con ganas de conocer cuando estuve por Mérida, que está cerquita, y nada, pues espero conoceros en el futuro, en un futuro próximo, si es posible, y nada, que sigáis disfrutando de este maravilloso deporte y espero conoceros pronto.